Hace unos días chicos, estaba tumbado en la cama y realmente estaba en esa sensación de modorra después de comer, además había comido macarrones creo, y no me apetecía en absoluto moverme. Total, que estuve reflexionando y dije, joder, ¿por qué tenemos estas sensaciones seres humanos? ¿Por qué existe esta procrastinación? ¿Por qué existe esta pérdida de tiempo innecesaria cuando, en mi cabeza, sabía que no quería perder ese tiempo? Total, que lo que sabía que tenía que hacer después de comer, que eso lo tenía muy claro, era que tenía que editar un vídeo y que tenía que entrenar. Y que cada vez iba pasando más rápido el tiempo. Me acuerdo que eran las 4, 4 y media, 5, y cada vez iba avanzando más la tarde y aún no había empezado. Entonces, ¿qué tenía que hacer en ese momento? ¿Qué era lo que tenía que hacer mentalmente para poder empezar a hacer esas acciones y que al final conseguiera esa motivación? Lo que me di cuenta y lo que se había aprendido de libros y aprendido de la práctica es la ley del momento. La ley del momento te dice que la motivación no es algo con lo que tú naces, es algo que tú vas a buscarlo, que tú lo persigues, que tú lo creas y lo consigues. En ese caso, por ejemplo, yo estaba desmotivado de mi cama y que lo que tenía que hacer o los actos que tenía que hacer para conseguir esa motivación era levantarme y empezar a hacer cosas. Total, que fue exactamente eso. Cogí y dije, vale, sin más, no voy a pensar, estoy cero motivado ahora mismo, no voy a pensar absolutamente hacer nada más que estar aquí tumbado de la cama porque estoy súper, súper cómodo. Así que, sin pensarlo, voy a cambiarme, voy a ponerme la ropa para entrenar, voy a irme a la terraza, voy a entrenar. Entonces resulta que toda esa desmotivación que estaba consiguiendo por estar simplemente tumbado, precisamente ese era el problema, que al estar tumbado estaba fabricando desmotivación, no estaba fabricando motivación. Y como digo, es esto, fue justamente ese momento en el cual me decidí levantar y ponerme a entrenar, que cuando llevaba un poquito de entrenamiento, un poco de entrenamiento y ya estaba empezando a entrenar, era cuando de repente notaba esa energía recorriendo mi cuerpo, notaba esas ganas de hacer. La importancia del momentum, la importancia de tomar acción. Yo entrenando entre 6 y 6 siempre me pongo a reflexionar y es que cada vez me doy más cuenta. Estaba, hace 40 minutos estaba en mi cama tirado, no podía estar más cómodo, con ropa súper cómoda, viendo videos en YouTube. Y sabía que tenía que entrenar y encima me tocaba entrenar pierna. Pero es como ese cambio mental de ver a ser Jehová, no pienses, simplemente levántate y toma acción y luego ya verás como ya te viene la motivación. Y ha sido justo eso, ha sido levantarme, ponerme a entrenar y ahora estoy pensando en todas las cosas que quiero hacer de, vale, ahora estoy grabando un vídeo, luego quiero editarlo, luego quiero subir esta publicación, luego quiero hacer esta publicación para la cuenta secundaria y tal. Mil cosas. ¿Por qué? Porque hemos empezado con el primer paso. Chicos, luego otra cosa muy a tener en cuenta son los bloques. O sea, es muy importante que en nuestro día a día nos pongamos los días por bloques. Yo personalmente, esto lo he dicho en muchos vídeos míos, organizo mi día en bloques, es decir, en piedras, en cosas fundamentales que voy a hacer cada día. Sé que una piedra va a ser la universidad porque tengo cosas que hacer, tengo exámenes que se vienen, tengo cosas que estudiar, vale. Tengo que entrenar, mi salud, es un bloque también muy principal. YouTube, las redes sociales, mi sueño, mi ambición, que es esto de los proyectos. Entonces, eso también me va a dedicar a un bloque gigante. Entonces, sé que esos tres bloques van a ser, a lo mejor otro bloque que puede ser mi novia, mis amigos, mi vida social. Son bloques. Entonces, organiza tu día en bloques, separa tu día en bloques, haz que tus bloques estén en zonas de tu cabeza de diferentes. Ahora con la cuarentena es más difícil, pero ahora que estás en casa puedes separarlo por zonas. Por ejemplo, cuando entro a la terraza sé que es zona de salud, zona de ponerme fuerte, de construir mi cuerpo. Cuando estoy en mi cuarto, sé que estoy más en proceso de estudiar o que estoy en proceso de proyectos. A lo mejor cuando estoy, yo que sé, en el salón, estoy más con mi familia. A lo mejor, ¿entendéis? Separar tu vida por bloques, separar tu cabeza de bloques para que tenga muy espaciado y muy claro lo que tienes que hacer cada día. Y luego a la hora de organizarlo semanalmente y organizar los días, es muy fácil verlo por colores y por cosas diferentes, área de deporte, área de estudios y área social. Y relacionado con esto, os tengo que decir que en cuanto al entrenamiento, hemos vuelto a abrir las asesorías. Las asesorías no te las estudien, lo he dicho muy rápido en historias, esto es un breve inciso que quiero hacer. Un precio muchísimo más asequible porque sé que el público que está viendo esto es gente joven, que no tiene mucho dinero para poder gastarlo. Después es un trato muy personalizado, sabemos que sois estudiantes, sabemos que tenéis una disponibilidad un tanto reducida, tenéis que estudiar, tenéis que comer con vuestros padres, no podéis hacer esas dietas. Así que nada, si estás interesado en estas asesorías, ponte en el contacto con este correo que ves en pantalla, asunto asesorías en ese correo y te informamos de todo. Esto es el principal problema de la gran parte de las personas cuando pierde el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos evitar perder el tiempo con este dispositivo? Mi solución, la solución que hago siempre es que seáis conscientes del teléfono móvil. Yo ahora, por ejemplo, ¿vale? Como habéis visto, supongo, en el texto, este es el día siguiente al día anterior que estaba empezando a grabar este vídeo y voy a ponerme a estudiar. De hecho, dedico todas las mañas a la universidad a poder estudiar y a poder ponerme al día para los exámenes, si no, es imposible. Obviamente tengo horas limitadas, tengo aparte de hacer esto, tengo que entrenar y tengo que editar este vídeo a lo mejor que estáis viendo, tengo que subir ciertos posts, tengo que hacer tal, tengo que llevar al día ciertas cosas. Entonces, ¿no puedo permitirme perder el tiempo en gran medida con este teléfono móvil? ¿Cómo lo hago yo? Personalmente. Ya os explicaré más acerca de técnicas de estudio para no perder el tiempo, para estar más rato concentrado y soluciones que hago yo. Pero bueno, en el rato de estudio con el tema móvil es muy importante ser consciente, muy importante de que mirar Instagram 10 minutos, estar estudiando el ordenador, mirar Instagram 10 minutos y luego volver a mirar el ordenador, no es descanso, eso simplemente es distracción, es apagar el cerebro, estar ahí consumiendo y tragando información y dopamina y luego otra vez volviendo otra vez a la pantalla. Y eso no es ningún descanso porque tu cabeza sigue en el mismo lugar tus recuerdos siguen en el mismo lugar, necesitas descansar de verdad. Lo que yo propongo es que no seáis conscientes de tu teléfono móvil y que cuando hagáis descansos no sean con el móvil. Es decir, cuando realmente estéis cansados de estudiar, en primer lugar, el móvil yo lo dejaría en la entrada, si tienes que estudiar de verdad, no sé que tuvieras que hacer una llamada o algo, yo lo dejaría en la entrada o lo dejaría apagado en la cama, en un lugar lejos que os implique levantaros y moveros para coger el móvil. Después lo que haría yo sería, estaría estudiando y que en el momento en el que me viera realmente cansado, que necesito descansar, haga un descanso. Bien, este descanso puedes conometrarlo con el tiempo, puedes ver cómo lo quieres hacer, pero yo personalmente lo que haría sería que uno, te levantaras, que estiraras las piernas, que salieras, ahora que como no tenemos mucha opción para salir fuera de casa, lo que te diría es que te salieras a la terraza, que te despejaras, que cogieras ese aire, ¿vale? Y luego una vez después de eso, que vinieras hasta aquí, a lo mejor que te tumbes en la cama, que respires profundamente, hay mil formas de descansar, ¿vale? Pero que no se han cogido el móvil. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta, lo que hacemos es, nos quedamos absorbidos por el móvil completamente y lo que creas que eran 10 minutos perdiendo el tiempo, al final han sido 45 y no eres capaz de salir de Instagram. ¿Por qué? Porque sabes que lo que te toca es estudiar. Y sé que muchos de vosotros estáis ahora mismo sintiéndoos bastante identificados con esto que estoy diciendo, porque es verdad, a mí también me pasa, soy el primero. Entonces, ¿para solucionar ese problema? Uno, el móvil fuera. Dos, ser conscientes de lo que es usar el teléfono móvil. El móvil no es un descanso, es una pérdida de tiempo, es una distracción a tu cerebro, te lo dejan modo avión y después descansa realmente de verdad. Tú estudias reditas y estirarse. Acabas de estudiar, estás sentado un rato, vete, respira, aburrete para luego decir, vale, voy a estudiar otra vez, ¿vale? El móvil no es una solución. Entonces eso, chicos. Ahora vamos a seguir estudiando, vamos a darle caña y luego os veo. Y bueno, chicos, ya hemos acabado la sesión de estudio, hemos comido y ahora ya poco más queda por hacer. Ahora y luego voy a entrenar y esto se repite, se repite la escala y se repite otra vez los momentos. Ahora, recordándolo al principio del vídeo, cuando os hablaba acerca de todo el tema de la cama, de que estaba con la modorra después de comer y tal, quiero decir que estoy en el mismo lugar y ahora mismo estoy ahí editando un nuevo vídeo para que veáis que al final es tomar acción. ¿No me apetece editar un vídeo? No me apetece. ¿Me apetece estar en la cama tumbado? Pues sí, pero ¿qué quieres que haga? Es lo que toca trabajar ahora. Vamos a meterle caña a esta sesión de edición, después ya iremos a entrenar, después haremos un par de cosas más y hasta aquí os puedo contar. Os quiero recordar que tenéis aún el Notolestions Club, la comunidad de Notolestions donde estamos compartiendo cosas diariamente, donde estamos ayudando entre todos, donde estamos pasándolo bien, pasándolo mal de todo. Así que si queréis, os tenéis en la descripción, así como el link a Procis, a Insailor, a Growbits, que han puesto resto que en algunas unidades en todos lados. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que os haya servido para algo, espero que dejéis de usar tanto el teléfono móvil cuando no queréis usarlo, sed conscientes siempre de eso. Y nada, chicos, no me enrollo más. Hasta entonces, os vigilo de hacer el cambio. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!